tenemos una alerta importante en el precio de bitcoin ya que hoy se ha cruzado la media móvil de 50 días y la de 200 esto técnicamente se llama como la cruz dorada golden cross y es muy positivo porque si esta vela aguanta como está aguantando hoy el precio bitcoin que está subiendo un poco nos indicaría que grandes subidas vienen detrás veamos cómo funciona esto si os fijáis esta línea azul es la media móvil de 200 días y en verde tenemos la de 50 días aquí como veis justo hoy tenemos el cruce estas dos líneas esto porque es importante esto porque históricamente cada vez que bitcoin se ha cruzado como veis aquí pues hemos tenido grandes subidas en el momento en que la línea verde pasa por encima del azul pasamos de un mercado bajista a un mercado alcista y esto lo podéis ver a lo largo de la historia en multitud de veces en el que la ver línea verde siempre ha estado por encima de la azul en un mercado alcista como veis aquí vale mercado bajista la línea azul está por encima de la verde de igual modo pues en 2013 pues desde el momento en el que la línea verde estaba por el azul hemos tenido un mercado muy alcista y una vez que se cruzan es decir la azul pasa por encima de la verde estaríamos en ese mercado bajista esto ha pasado en multitud de ocasiones en la historia como veis aquí otra vez la línea azul cruzándose por la verde viene el mercado bajista en el momento en el que la verde pasa por encima de la azul tenemos un mercado alcista este es un indicador técnico muy utilizado en cuanto a trading y aquí pues en bitcoin como veis siempre ha jugado bastante bien línea verde por encima de la azul alcista línea azul por encima de la verde bajista de nuevo se cruzan un subidón cruce azul por encima de la verde caída en el momento en el que se cruza la línea verde de nuevo por la azul pues vamos hacia arriba y aquí qué pasó pues obviamente pues tuvimos este cruce de nuevo en el que el azul estaba por encima de la verde los 200 días por encima de las 50 días y pues obviamente tuvimos más caídas y aquí se vuelve a cruzar otra vez la verde por encima de la azul sobre todo si esta vela de hoy cierra pues en los precios de los que estamos más o menos que además coinciden con esta resistencia de la fibonacci si esto pasa no hay duda de que veremos subidas entonces teniendo en cuenta que estamos muy cerca para el final de año final de ciclo nos quedan unos cuatro meses estamos en una situación que puede ser muy interesante no por qué es decir técnicamente esto es bastante alcista un cruce de las medias móviles nos indicaría que vamos hacia arriba y teniendo en cuenta que estamos a final de año pues serían los próximos meses después de esta corrupción hemos tenido en septiembre que ya venimos hablando por unas semanas pues sería muy probable que viésemos esos grandes subidones que estamos esperando y si os fijáis pues ahora mismo estamos en un periodo muy parecido a estos que hemos visto aquí en los que hubo una corrección ya hablábamos anteriormente como posiblemente hay cierta manipulación por parte de las ballenas que provocan estas caídas porque están testeando los precios y viendo cómo controlan el mercado y que después de esta corrección que les ha permitido comprar barato pues veamos movimientos fuertes hacia arriba así que bueno ya ya veis esto es muy parecido a estas zonas y tiene bastante buena pinta yo el mercado total de cripto aquí lo vemos pues sigue aguantando bastante fuerte este es el mercado total de cripto sin incluir bitcoin y si incluimos bitcoin pues igual si os fijáis muy parecido también a estas zonas en las que teníamos grandes calles a continuación grande subida yo creo que vamos a ver algo parecido a esto las próximas semanas sobre todo mientras la consolidación aguante en estos niveles seguramente volvamos a retestear los superiores y de ahí podríamos irnos a máximos históricos los próximos meses si hay que estar muy atentos a ver qué pasa esta es una gran noticia bastante positiva en el día de hoy este cruce de las medias móviles y lo veis aunque bueno no todas las noticias de la semana son positivas también tenemos algunas noticias malas como son los reguladores y los bancos centrales que están intentando hacer de las suyas pero eso os lo contaré en otro vídeo así que más vale que te suscribas para que no te lo pierdas dame un like si te ha gustado comenta abajo dime qué te parece este vídeo si ves esto una buena noticia no si piensas que vamos a ver máximos históricos este año o si crees que bitcoin se va hacia abajo me encantaría saber tu opinión nos vemos en el próximo vídeo gracias